¿Qué pasa con Paros Parciales? Bueno, los compañeros hemos decidido hacer paros parciales en casi la mitad de los centros de Madrid porque consideramos que es inadmisible la situación que estamos viviendo y que el deterioro del servicio público que vamos viendo día a día. Entonces consideramos que llega un momento que no podemos prestar el servicio de calidad que los ciudadanos se merecen y por eso hemos decidido hacer paros parciales. Gracias por ver el video. A mí me parece que es un trabajo que hacemos los carteros muy bonito, un servicio público para la gente y se está desgastando. Yo personalmente llevo 11 años trabajando y es una pena ver el deterioro que se está cometiendo. Hay muchas cartas de médicos, cosas muy importantes y no se le da el valor que tiene. Nos meten mucha paquetería, nos meten IPCs que tienen prioridad, cada vez más cosas y es imposible. Es imposible abarcar con todo y luego no llega nada. Cuando quieres hacer mucho y no contratan y no hacen nada, pues no llega nada. Es imposible. El año pasado había más gente en contratos en verano, este año ha reducido y ahora en verano, perdón, en Navidad, pues intuimos que no va a haber contratación. No se está cumpliendo con la obligación del Servicio Postal Universal porque no hay contratación suficiente, no hay gente. Ya por defecto hay siempre secciones sin cubrir. Cuando hay bajas, las bajas se cubren al cuarto día y el 80 o el 90% de las bajas acaban antes del cuarto día. Por lo tanto, las bajas, lo normal es que no se cubran. Bueno, la respuesta de la empresa ante los paros es muy variada. Sobre todo en los sitios en los que los compañeros mantienen los paros con más firmeza y los suelen ejecutar con más asiduidad, la empresa sí que está teniendo mangancha, es decir, está habiendo más contratación, están cubriendo más puestos, sí que tiene en cuenta los paros y sí que es consciente del daño que hacen. Se ha dado el caso, yo lo he visto, de cartas de la Administración Pública, cartas de la Agencia Tributaria, cartas de Salud Madrid, que son repartidas por Unipost. Yo no voy a criticar a Unipost porque son trabajadores como yo, pero efectivamente el servicio que dan por sus condiciones laborales que son infames es mucho peor que el nuestro. Entonces, al final, comunicaciones importantes como son de la Agencia Tributaria o son de su médico, pues se trabajan de una manera que a mí me indigna. Y esto lo hace la Administración, lo hace por ahorrarse dinero cuatro cuartos, evidentemente, porque esa gente trabaja en unas condiciones que permite a la empresa, a Unipost, abaratar los precios muchísimo. Quiero decir, la Administración no debería, sí, por supuesto debe preocuparse del dinero, pero lo que debe preocuparse es de las condiciones de los trabajadores. Lo primero que tendría que ver es en qué condiciones está Unipost, en qué condiciones están los trabajadores y si es digno que ese dinero que se ahorran, pues es algo que debe hacerse. El futuro como empresa del Estado no lo veo y de negocio, pues sí lo veo. Quiero decir con eso que hay servicios que dan mucho dinero y será propietario alguien que lo compre. Y el resto, pues era nada del Estado. La situación actual es compleja, pero en mi opinión es salvable. Nosotros estamos viviendo un proceso de privatización como vivieron otras empresas públicas, como Telefónica, ese estilo de empresas que fueron privatizadas. De hecho, un dato bastante preocupante es que estamos en la SEPI, en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y eso nos marca un poco las pautas que probablemente vayan a seguir el Gobierno. Pero es cierto que los procesos son revertibles y yo confío en que si las luchas se extienden, si somos capaces de hacer llegar a la ciudadanía la importancia de tener un servicio postal público, pues podamos revertir este proceso. ¡Gracias! ¡Gracias!